¿Cuál es la situación? El alcalde del caso del señor Fidelcio Sánchez ya tiene una resolución de fondo, de pronunciamiento final. Sin embargo, no lo puedo dar a conocer en este momento porque las partes están siendo notificadas en estos días. Tenemos que terminar con las notificaciones y recién se podrá señalar el sentido de la decisión. ¿Cuánto tiempo más esperará, doctor, en todo el caso Fidelcio Sánchez? Esos días, hasta el día miércoles que se debe terminar de notificar y se puede conocer ya el sentido porque ya hay una resolución final. O sea, el día miércoles se conocerá algo para que de una vez se confirme si es que se oficializa ya la denuncia ante el Poder Judicial. Exactamente. Ahora, en torno a esta investigación, doctora, en una anterior entrevista, hace varios meses atrás, usted indicaba que había cierta resistencia de algunos implicados en estos casos. Al final, ¿todos se presentaron a la situación que usted hizo? Sí, sí, al final, sí. En los últimos meses del año pasado, muchos de los implicados ya se habían presentado. Ahora, en torno al notario y el tema de la carta que supuestamente el recibo, el recibo que supuestamente el notario había legalizado. No, el recibo por ese servicio no existe. Eso ya al inicio lo habíamos. O sea, el recibo original no lo logró ubicar. Solo la carta no pagaba. Doctora, volviendo al tema del señor...